Trancuse dos minutos, creo que 15 minutos del primer tiempo, por ahí no nos podíamos ubicar, después del primer tiempo nos ubicamos ya, después creo que todo fue la Lila, el primer tiempo se dio un tiempo, bueno, lamentablemente perdemos con un gol, un gol de otro mundo, un gol con un error nuestro, por cambiar a Marta por el Trancuse del tiro libre, y bueno, perdimos con un gol que no podemos cometer ese error, y bueno, así que la hora de la semana, nosotros hace poco empezamos a la hora de trabajar con los chicos, creo que la Lila fue superior, pero no se gana con merecimiento, creo que se gana con goles. Hicieron un gol de una pelota parada, el error nuestro, y bueno, eso hay que corregir en la semana, creo que la Copa Salta se vino a Trancuse, que veníamos entrenando nosotros, era una posibilidad de participar en la Copa Salta, bueno, lamentablemente no le pudieron alegría a la gente, de la Lila, donde estamos participando, donde estamos hoy defendiendo los colores, y que bueno, a seguir entrenando para lo que viene, para la liga. Como hablé con los chicos, este es un proceso que tuvimos que tener nosotros, son chicos bastante jóvenes, el número 10 que tengo tiene 15 años, hay muchos jugadores de 19, 20 años, y que también mezclado con jugadores de prensa, bueno, este es un proceso que vamos haciendo, y nos vamos a preparar para la liga. También Ridorat tiene un buen juego, y bueno, a pesar de todo eso, creo que la Lila fue superior, lamentablemente se perdió por un gol, un gol que, por error nuestro. ¿Duele que las cosas terminen así o no? Sí, imagínate, vivimos practicando una semana, por ahí, siempre decimos que no hay que cambiar la marca, que hay que seguir la marca, y bueno, hoy cometimos ese error y lo costó caro. Y no se pudo, buscamos mil maneras, creo que cuántos cornes hubo, como 10 cornes tuvimos después, ya que hicieron un gol y no pudimos convertir. Bueno, ahora dar vuelta a la página y pensar en el debut, lo que va a ser justamente la liga la semana que viene. Lo que sí es que hablé con los chicos, que no se bajonean, que esto fue un plus que teníamos para ver si teníamos la posibilidad de jugar a la Copa Salta, que se dio entre el curso de la semana, por ahí nos cortó lo que el profe venía trabajando en el entrenamiento, una mini pretemporada, y bueno, se cortó porque teníamos que jugar a la Copa Salta, y bueno, hay que no bajar la cabeza, que como les dije, acá cuando perdemos, perdemos los 18 jugadores, el cuerpo técnico, el club, y cuando ganamos, ganamos todos, así que son chicos jóvenes, y aparte hay que seguir peleando por la liga, que es el objetivo que nosotros propusimos desde un principio. ¡Gracias!